Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar el valor de x, pero ¿qué podemos decir? x es una ecuación exponencial porque está como exponente la variable. ¿Qué más observamos? Menos 5 a la x. Un número negativo elevado a algo me debe dar un número positivo. Entonces, este ejercicio no pertenece a los reales, no tiene solución en el campo de los reales. La solución va a estar en el campo de los números complejos, los imaginarios. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Paso número 1. ¿Cómo podemos escribir este número, esta expresión, para visualizarla? Grupa en 1. Si tenemos menos a a la x, lo podemos escribir como? Menos 1, que multiplica a y todo a la x. ¿Sí? Estamos separando este negativo. Vamos a escribirlo de esa forma. Quedaría menos 1, 5, toda la expresión elevado a la x. ¿Sí? Paso número 2. Por propiedad de potenciación, esta x le corresponde a este y a este. Vamos a manejarla de esta manera. Paso número 3. Paso número 3. elevado a la y pi más 1 es igual a 0. ¿Y aquí qué podemos tener? Podemos tener lo siguiente, que e a la y pi va a ser igual a qué? menos 1. Despejamos a Euler y nos va a quedar menos 1. Pero si esta expresión la reemplazamos acá, esto sería e a la y pi a la x por 5 a la x. ¿Sí? Recordemos que esto es igual a 5, esto es igual a 5 y esto es igual a 5. Paso número 4. ¿Sí? ¿Qué podemos decir ahí? E, el exponente y pi x por 5 a la x. Estamos multiplicando, colocamos la misma base que es Euler y multiplicamos exponentes, igual a 5. Necesitamos despejar x. ¿X cómo está? Como exponente, ¿qué función me baja ese exponente? La función logarítmica. Como estamos hablando de Euler, utilicemos logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural en ambos lados, e a la y pi x, ¿sí? Y por 5 a la x, igual logaritmo natural de 5. Nos quedaría de esta forma. Paso número 6. Tenemos aquí el logaritmo de un producto. Propiedad de los logaritmos, lupa 6. Lo podemos escribir como la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo natural de E, exponente y pi x, más logaritmo natural de 5 a la x, es igual a logaritmo natural de 5. Paso número 7. Vamos a aplicar el logaritmo de una potencia. En este término y en este término. Es decir, la lupa 5. El exponente pasa a ser el coeficiente de la función logarítmica. Entonces, quedaría y pi x logaritmo natural de E, más, baja la x que está como exponente logaritmo natural de 5, es igual a logaritmo natural de 5. Paso número 8. Por definición, logaritmo natural de E, lupa 4, es 1. Entonces, esto va a quedar y pi x, más x logaritmo natural de 5, es igual a logaritmo natural de 5. Liberamos espacio y decimos paso 9. En el lado izquierdo, vamos a sacar factor común, la x, y nos va a quedar de la siguiente manera. Y, por pi, más logaritmo natural de 5, igual a logaritmo natural de 5. Que está haciendo el corchete con la x multiplicando, pasa a dividir el corchete para poder despejar x. Quedaría numerador logaritmo natural de 5 y denominador el corchete completo. Pero ese corchete lo podemos desaparecer. Esta sería la solución al modelo planteado. Lo interesante es identificar que este ejercicio, esta ecuación exponencial, no pertenece al campo de los reales. Pero sí podemos hallar una solución en el campo de los complejos, campo de los imaginarios. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.